¿Qué tranza toda la bandera tortuguera? Espero que estén muy bien Pues después de un par de meses Si no es que un poquito más Me vuelvo a reportar M aquí nuevamente Una disculpa, ya empezaba a subir videos Seguido, pero bueno Por motivos personales Tuve que pararle un poquito Y de hecho tengo videos ya Grabados desde hace meses Que no he podido terminar por X o Y razón Pero que pronto ya les andaré subiendo Uno es desde Febrero, marzo, por ahí de marzo De este año, es un viaje que hice A la costa de Oaxaca Ya les andaré Subiendo ese video Y hay otro video que acabo de perder Los archivos desgraciadamente De como hice el hábitat De las Ginosternonacutum crías Y ya las junté con Centavito Con la Esternoteros Carinatus Ahorita las buscamos Este Pero ese video Me acabo de dar cuenta Que se perdieron los archivos Porque la memoria Se tuvo que formatear Un relajo ahí Pero bueno Era ese video Y afortunadamente hay otro Que ese sí lo estoy ya Terminando de editar Que es uno que hice hace un par de meses Del control de peso De todas las tortugas Para que Ahí se den más o menos Una idea De como es que Hago el chequeo Cada mes Esa vez ya tenía como Tres meses Que no les hace un chequeo Pero para que se den una idea Y bueno pues Este video Es sobre todo Pues para ponerme al corriente Y sobre todo Agradecer A todos ustedes Que me han ayudado Y que me han seguido Se han suscrito A este canal Y ya somos Para este momento Un poquito más de 1080 Suscriptores Muchísimas gracias Bandera Y también quisiera Agradecer muchísimo A Eric Pocina Del canal de Tortulandia Que Súper buen pedo Hace Una semana Ajá El fin pasado Creo Yo estaba todavía En 950 Suscriptores Y pues de repente Me di cuenta Que ahí en sus redes Tanto en su página De YouTube En el grupo de Facebook En Instagram Pues Promocionó ahí Mi página Y la neta Que parote Me hizo Brother Muchísimas Muchísimas Gracias Neta No sabes Este Siguen Uniéndose Suscriptores Gracias Y pues nada Pues tengan Por seguro Que seguirá viendo Videos Más seguido Ahora sí Y aparte del agradecimiento Aparte del festejo Pues también aquí Como ya pueden andar viendo Les presento A una Nueva integrante Es una Coferus Berlandieri De 23 Centímetros Hembra Y dirán Hasta que pedo Que hace aquí No Porque no está Con las demás Bueno aparte del que Como se podrán dar cuenta Hay muchísima Muchísima Diferencia De tamaño De tamaño Todavía En tres Sagoteros Y estas Bueno pues esta Pequeña Como es que Llegó Ella Ella me Ella me fue Enviada Por un Brother Que muchos De ustedes Ya conocerán Quienes no Que no creo Que sean muchos Este Ahí les dejo El enlace Para que se Vayan a su canal Y echen un ojo La verdad Tiene un contenido Muy interesante Muy padre Es Tortuguero Bueno Este cuate Tortuguero Everardo Muchísimas Muchísimas Gracias Por la confianza Bueno pues Resulta Que esta Tortuguita Se le encuentra Este cuate Afuera de su casa Hace como un año Y Él no sabía Si Se la habían dejado Afuera Porque los vecinos Pues saben Que él tiene tortugas Entonces Pues Asumió Y de hecho Él tiene un video De cuando la Encuentra Hace un año Este Ahí búsquenlo En su canal Resulta Que era de unos vecinos Que la tenían Muy mal cuidada Entonces Él cuando se entera De que Es de ellos Este Pues Si la recibieron Muy muy equis Por lo que me dice Creo que hasta Se molestaron Cuando les dijo Como darle buenos cuidados Una buena alimentación Entonces Como que les valió gorro Y un año después O sea Hace apenas Un mes Aproximadamente Un mes y medio Pues Pan con lo mismo La encuentra La hermana De Berardo Afuera de su casa Igual entre unos escombros Siendo acechada Por perros Entonces La volvió a resguardar Pero pues bueno Esta vez Se la quedó Creo que dos semanas En lo que Pues le daba Una buena alimentación En lo que La adaptaba Para ver que Estuviera bien Y bueno En esas dos semanas Los vecinos Para nada De hecho Ahí de las teorías Es que los vecinos Hasta la aventaron Otra vez No le abrieron La puerta Para que se fuera Y pues Estuvo buscándole Con quien Poderla dejar Pero no hubo Con quien De confianza Quien tuviera Pues el tiempo Los recursos El conocimiento De poderle Para poderle brindar A esta pequeña Entonces bueno Pues habló conmigo Me propuso la opción De si yo la pudiera cuidar Y bueno pues Con esto de que Yo tengo el plan Todavía de que A más tardar Para el año que entra Ya andamos mudándonos Pues Le dije que sí Obviamente Entonces aquí tenemos Esta pequeña Todavía en cuarentena La tengo Quienes me sigan En tiktok O en instagram La tortuga citadina Ahí podrán estarse Dando cuenta Más o menos De cómo están Todas estas pequeñas Y de cómo tengo a esta Ahorita les voy a enseñar De por sí Donde ha sido Su lugar de cuarentena Que en general La han dado suelta Por la casa realmente Porque pues Es muy muy grande Hace rato Ya hice el intento De juntarla con las demás Pero pues Si es demasiado grande Entonces les pasa Por encima Que las otras Ni se dan cuenta De hecho Que les pasa por encima De lo grande que es Y bueno pues Ahorita ya realmente No me preocupó Tanto juntarla Porque aparte Me da confianza Que aparte De que se le desparasitó En cuanto llegó Aquí conmigo Este Berardo El tortuguero Quien me la envió Pues también la juntó Hace un año Con sus ejemplares Y ahorita también La volví a juntar Y bueno Sus ejemplares están Muy muy bien Están sanos Y sin problemas De salud física ¿No? Entonces Pues me ha dado Más confianza De estarla ya Teniendo En la zona De estas pequeñas Esta pequeña Como pueden ver No es nada pequeña Es una madresota Como ya les dije De 23 centímetros Ahora que la lleve Con el doctor Ariel Pues Él le calcula Unos de 15 A 20 años O sea Ya es una Goferus berlandieri Sumamente Adulta Ya es madura Y pues nada Se ha adaptado bien Les digo Ya lleva como Poquito más del mes Come bastante bien Me está ya enseñando Más o menos Lo que me espera Para cuando crezca La otra nueva integrante Que les voy a mostrar Que está ahí Ahorita la tengo En esta caja Yo espero En un mes Más o menos Porque la verdad Es que ahorita Les platico por qué Este Ya la pasaré A un terrario De alta humedad Como donde está Casiopea Casiopea Si se acuerdan La tenía aquí Que es la patas rojas Ya la saqué A mi sala Entonces pues Me quedé con este espacio Y está Esta pequeña Y esta pequeña Ok Vamos a bajar A esta primero Que nada Es lo que me cae Bien Las goferos Son muy tranquilas Ya que agarran confianza La verdad es que Son tortuguitas Muy, muy tranquilas Y bueno ¿A quién tenemos Aquí adentro? Ahí la vemos Adentro del coco Vamos a ver Si la despertamos Ya se está despertando Hola, hola Pues esta pequeña Es una Zulcata La cual pues Me costó bastantito Decidirme A tenerla Porque ya había tenido Una mala experiencia Con una anterior Que bueno Ya les contaré En un futuro Y pues nada Esta pequeñita Tiene apenas Tres meses y medio Aproximadamente Es de Jojo Gekos Si lo pronuncio bien JJ Gekos Igual les dejo Les dejo abajo Sus redes Les dejo el Instagram Pues ellos Tienen un par De sulcatas Las cuales Les dan Unas crías Hermosas Y me decidí Por comprarles Esta pequeña La cual la verdad Me tiene encantado Ahorita porque ya estuvo Comiendo Pero es Demasiado Demasiado Activa Come Come muchísimo Esa ya se quiere Meter al terrario Pero ya le bloqueé La entrada Es Una traguna de primera Es sumamente activa Se despierta Como a las 7 De la mañana Y en cuanto Empieza a ver luz Por la ventana Ella sale Y empieza a buscar comida Estoy muy muy feliz Con ella Esta hermosa 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 Ya se las enseñare En un futuro O si ahorita Llega a salir Del escondite Se las enseño Y si no Pues se las dejo En los clips Que suelo dejar Al final De los videos Y pues nada más La embarradita De sus cuidados Recuerden Una tortuguita Sulcata Bebé Temperatura Sobre todo Tener una temperatura Estable De unos 32 34 grados Centígrados Con una zona En la zona Fresca De unos 30 grados Mínimo Y pues El foco UVB Aquí lo que tenemos Es un foco Cerámico Que es el que Está controlado Por ese termostato También Esto como me hace El paro Me dio la recomendación Este cuate Que Quien me Vendó La basulcatita Una placa térmica De este lado En la zona fría Para que Si baja mucho La temperatura Es una placa térmica De hecho De 5 watts La cual todavía Aparte Tiene dimmer Entonces Se puede Perfectamente Regular La temperatura Que queremos Que dé Y como La caja es chiquita Pues En las noches Es cuando la prendo Porque ahorita De día Este foco Perfectamente Me da en la zona fría Fría Los 30 grados Y debajo Exactamente Debajo Del foco cerámico Andará en los 34 35 Grados Aproximadamente Humedad De 85 90% Aquí lo que hice Fue La típica De Poner hasta abajo Tezontle Agua Una malla Y Fibra De coco Arriba Ya la verdad Lo que puse Demasiado Es sojarasca Lo cual Me ayuda demasiado En lugar Ya de la corteza Y La verdad Es me ha servido Demasiado Demasiado Bien Ahí anda Despierta Y esta Ya se metió Vean La diferencia De tamaño Entonces Si lo pienso Demasiado Y a ella Les llama mucho La atención Las empezó A seguirlas Huele demasiado Como si fuera Un perrito Literal Pero ellas No le ponen Atención alguna A ellas Les ha valido Totalmente La presencia De esta gigantona Pues Las iré Juntando Poco a poco Así Con Mucha supervisión Miren Exactamente Aquí En la nuca Si alcanzan Si alcanzan A ver Tiene un tallón Que se ve Hasta blanco Bueno Ese tallón Es una Literal Es un raspón Que se dio Con este escudo Ahorita se me olvidó El maldito nombre Se los pongo Aquí en pantalla Muchas tortugas Muchos Muchos dueños De tortugas Sobre todo De japonesas Luego Preguntan Por qué En esta parte Tienen heridas Muy fuertes Y es por este Mismo escudo Que justo Ella se ha de haber Lastimado Ahorita Si Se llegan A Se llegan A hacer palanca Entonces la cabeza Les pega Con este escudo Digamos que esto Les pega con el suelo Se los avienta Hacia arriba Y les pega Con su mismo caparazón Y se hacen heridas De repente Graves Aquí veo Que no es tan grave Pero bueno Si está marcado Si se talló Un poquito Fuerte Bien Regresemos Rapidísimo A la sulcata Ya les dije Cómo está esto De la humedad Ya les dije Cómo está Lo de la temperatura Su alimentación Pues Es de base Es casi Lo mismo Que todas Solo que aquí Se le aumenta También Heno De avena Triturado Este Ese heno De avena Se tritura Y se puede mezclar Muy bien Con masuri O con los mismos Vegetales Y pues aquí Lo que les doy De base A todas Ya lo he mostrado En otro video Que igual aquí Les dejo Aquí les dejo El link Les doy Siempre de base Diente Diente de león Flor de hibisco Nopal Es lo que casi Les doy De diario Y ya cada día Le voy variando Este Con algo más Hoy por ejemplo Tocó verdura Que es Chayote Con calabaza Y nopal Este Todas les di Esa misma dieta Hoy A excepción De la Rhinoclemis Que es La dragón Que esta ya está Estrenando nombres Se llama Mushu Este Me quebré La cabeza Buscándole el nombre Y Ella Hoy comió Pellets Y esto Es de Ayer en la tarde Que ya ahorita Se lo voy a retirar Va creciendo Demasiado La verdad Está muy muy sana Está agarrando El color rojo En el caparazón Cada vez más Pues porque Cuando llegó Lo tenía muy muy apagado Pero bueno Ahí va Ahí va Creciendo Ya que creció Dos centímetros Y medio Bastante Todas ahí van Súper bien Les decía Que perdí Los archivos De cómo Hice este Habitat Y desgraciadamente Porque la verdad Me gustó mucho Cómo quedó Y si quería mostrarles Al cien por ciento Cómo lo había hecho Aquí lo único Que me hace falta Es Aquí tenía el UVB Pero se lo pasé Aquí a la Rhinoclemis Que se me hizo Que esta Lo necesitaba Ahorita más Y ahorita Estas llevan Cuatro días Creo sin foco Aquí les voy a instalar Otro que sea El UVB Y este se los voy a hacer Con una campana Grande Porque bueno Pues es mucho Más superficie Que cubrir Pues bueno Pues aquí le aposté Mucho más A superficie Que profundidad Que igual es La misma Profundidad Que manejaban Las Kinos En su Pecera Entonces La verdad Es que No me pesó Ni a ellas Y Quien lo está disfrutando Todavía más Es en Tabito Es la Es la Sternoterus Carinatus Es la Razorback Que no sabemos Donde anda La verdad es que Es difícil Encontrarla Hace rato Les di de comer Y si la pude ver Y le di de comer Está creciendo Muy bien Pero Es muy difícil De verla Porque esa Si se entierra Muy bien Entonces Solo en las noches Es cuando Se logra ver Más fácil Estas dos La verdad es que Siempre están Aquí afuera Pidiendo Comida Pues Básicamente Lo mismo Que uso en todos En todos los hábitats Arena sílica Troncos Escondites Cueva Cocos Plantas En este caso Celodea Peces Guppies Por aquí se ven Los caracoles Cebra Ya les he dicho En otros videos Que estos caracoles Son increíbles Porque como son De agua salada No Te hacen plaga Y se comen Toda Ahí se ve otro El fondo Y se comen Todo Todo Desperdicio Orgánico Entonces Son maravillosos Esos caracoles Su filtro De cubeta Obviamente Pues sí Así andan Estas pequeñas Estrenando Hogar Ya desde hace Un mes Aproximadamente Un mes y medio Aquí Kino Atila Que está creciendo También Increíblemente bien A pesar de que Ya justo Ya cumplió Un año y medio No tiene No tiene el tamaño Como ya lo he repetido En muchas ocasiones No tiene para nada El tamaño De muchas lagartos Que luego vemos Que nos muestran Que tienen un año y medio La verdad es que Esta todavía está muy pequeña Pero Está sumamente bien Sumamente fuerte No sufre obesidad Un animal hermoso Simplemente No la sobrealimento A todas Les doy Una alimentación Totalmente Completa Balanceada Pero Sin sobrealimentar Ese es el chiste Con las fortunas Bueno Esa sí Ya se está Sobrealimentando Oye tú Ya Comiste mucho Así estamos aquí En la casa De la tortuga citadina Sin mucha novedad Morla Lagoferus berlandieri Más grande La más grande Que tenía Porque ahora Pues obviamente Esta es la más grande Sigue con Ariel Sigue en el veterinario Ya va mejorando Recordemos Que tuvo Una impactación Estomacal Porque Lo más seguro Es que Se comió Muchas de estas Muchas de estas Piezas No Porque antes Yo tontamente Les ponía toda la comida Sobre la piedra Entonces ahora Que se las pongo Aquí Ahora que se las pongo En esta bandeja Me ayuda demasiado En que ya no estén Comiendo sustrato La verdad Y pues Nada Creo que es todo Por ahora La bandera Tortuguera Así anda Todo por acá Espero ya pronto Poderles subir El video de Control de peso Ese lo hice Hace como dos meses Pero igual Si se los voy a subir Y el video Que hice De un viaje A la costa de Oaxaca Que nos fuimos Con el doctor Ariel De la veterinaria Que ya algunas veces Les he recomendado Igual ahorita Se las vuelvo Aquí a A poner Este Animal City De México Y Espero les lata A pesar de que Ya tiene como Cuatro meses Ese video Espero Espero lo disfruten Ya les andaré Subiendo Otros videos De Estas Pequeñas Que ahorita La verdad Es que están Perdidas Este tipo De alimentos No es como Darles hojas La verdad Cuando comen Hojas Pues Siguen activas Esto es muy pesado Para ellas Entonces Veanlas Les da El mal Del puerco Muy cabrón Veanlas Con esta imagen Los dejo Camarón Oción Ceviche Agulón Tiburón Amigos Tortugueros Cuídense mucho Cuiden a sus tortugas Síguenme En TikTok Instagram Sí, sí Camarón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.